Amorcito Corazón De nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, estar contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar En la dulce sensación, de un beso mordelón, quisiera Amorcito Corazón, decirte mi pasión, por ti Compañeros en el bien, y el mal, ni los años Nos podrán pesar, amorcito Corazón Serás mi amor En la dulce sensación, de un beso mordelón, quisiera Amorcito Corazón, decirte mi pasión, por ti Compañeros en el bien, y el mal, ni los años, nos podrán pesar Amorcito Corazón, serás mi amor